Tendemos a amar y valorar el océano por todo. Nos brinda actividades recreativas al aire libre, paseos románticos por la playa, incluso la comida en los estantes de la tienda de comestibles y el oxígeno que respiramos. El océano una vez creó vida en nuestro planeta. Gracias a él, vivimos. Pero también puede quitar esta vida con la misma facilidad. Sí, el océano puede ser peligroso, y a menudo lo es. ¿Y hay algunos lugares donde esos peligros abundan más? Hoy vas a descubrirlo. ¿Por qué los lugares más bellos del planeta también son los más mortales? ¿Cómo un buzo filmó accidentalmente su propia muerte bajo el agua? ¿En qué playa de los Estados Unidos? ¿Te encontrarás a pocos pies de un tiburón sin saberlo? ¿Y por qué el Cabo de Buena Esperanza ha privado a miles de marineros de su última esperanza? Bienvenidos a lo nunca contado. Estos son los 10 lugares más peligrosos del océano mundial. Vamos a sumergirnos en probablemente el sitio de buceo más peligroso del mundo. También se le conoce como el Cementerio de los Buzos, y estás a punto de descubrir de dónde proviene un nombre tan ominoso. Frente a la costa de Egipto, 8 grados al norte de la ciudad de Dahab, hay una cueva vertical submarina que se adentra más de 100 metros en las profundidades del Mar Rojo. No es solo un agujero profundo, sino una cueva kárstica con una estructura única. Comienza con una entrada poco profunda al mar, de aproximadamente 6 metros de profundidad. Se llama la silla. Luego hay un túnel de 26 metros de largo, conocido como el Arco. Su techo se encuentra mucho más profundo, a 55 metros bajo la superficie. El fondo de la cueva desciende a medida que se aleja de la costa hacia el mar abierto, alcanzando una profundidad de aproximadamente 120 metros. El agujero en sí y sus alrededores están llenos de hermosos corales y peces de arrecife igualmente bellos. Además, hay una manera fácil de entrar al agua. No hay olas en la superficie ni corrientes bajo el agua. Parece ser un lugar ideal para bucear. ¿Por qué se llama el Cementerio de los Buzos? Aquí no hay trucos periodísticos. Muchos buzos realmente murieron en este lugar. Los datos varían. Algunas fuentes afirman que hubo 130 muertes entre 1997 y 2012, mientras que otras dan cifras más sombrías de hasta 200 víctimas. Las placas conmemorativas instaladas en la costa son un recordatorio elocuente de que esto no es un mito o una leyenda urbana. Hay un nombre escrito en cada placa. Aún no hay consenso sobre qué hace que el agujero azul del Mar Rojo sea el sitio de buceo más mortal de la Tierra. Su estructura geológica no es tan complicada. Algunos creen que esto ha jugado una cruel broma a muchos buzos. Los buzos menos experimentados podrían haber subestimado simplemente la traición de este lugar. El segundo punto es que este lugar es popular no solo entre los buzos con tanque, sino también entre los buzos libres. Los buzos en apnea, precisamente por la falta de olas y corrientes submarinas, y el buceo libre es evidentemente mucho más peligroso que el buceo con tanque combinado. Todos estos factores han creado esta ominosa estadística, pero el agujero azul, incluso a pesar de su reputación, sigue atrayendo a muchos buscadores de emociones aventureros que se sumergen en sus profundidades casi a diario. Así que mientras algunos intentan mantenerse alejados del agujero azul, otros aún quieren pasar por el túnel que ha llevado a tantas muertes. Los cuerpos de los buzos muertos a veces permanecen en esta trampa rocosa durante mucho tiempo, y algunas de estas escenas espeluznantes incluso pueden ser capturadas por otros buzos más afortunados. Un joven instructor de buceo ruso-israelí, Yuri Lipsky, en el año 2000 filmó su propia muerte en el agujero azul con una cámara de casco. Regresaremos a esta historia un poco más tarde, ya que contiene algunos detalles importantes, pero primero hablemos de algunas cosas para una mejor comprensión. Un lugar que reúne a tantas víctimas, no podría estar sin leyendas de diversos grados de plausibilidad. El agujero azul tiene su leyenda sobre una maldición, que surgió, según la leyenda, después de que una mujer que no podía soportar un matrimonio de conveniencia con un hombre que no amaba, decidiera ahogarse en el agujero. La típica, aunque ingenua, historia estuvo vagando por las minas hasta que un buzo técnico de 53 años de Dahab, Tarek Omar, se interesó en ella. Comenzó a explorar el agujero azul en 1992, y rápidamente descubrió los cuerpos de buzos muertos. Se hizo realmente famoso en 1997, cuando llevó a la superficie los primeros dos cuerpos. Desde entonces, dice que ha sacado más de 20 cuerpos del agua, por lo que ganó el sombrío apodo del recolector de huesos. Así que fue Tarek Omar quien recuperó el cuerpo de Yuri Lipsky, un hombre de 22 años que filmó su propia muerte en este lugar ominoso. Las desgarradoras imágenes siguen disponibles en YouTube, y hacen que la sangre se detenga en las venas de los espectadores. En el video, Lipsky realiza un descenso involuntario y descontrolado, aterrizando finalmente en el fondo marino a una profundidad de 115 metros. Allí entra en pánico, quita su regulador y trata de llenar su compensador de flotabilidad, pero no puede ascender a tal profundidad. Con una tasa de buceo tan alta, lo más probable es que lo haya alcanzado, lo que se conoce como narcosis por nitrógeno. El pobre buzo probablemente experimentó confusión mental e incluso alucinaciones. Además del pánico y la confusión obvios, estas imágenes hicieron de la muerte de Lipsky la más notoria en este sitio, y una de las más notorias en el mundo del buceo. El cuerpo de Lipsky fue recuperado al día siguiente. Fue encontrado por el mismo Tarek Omar del que hablamos antes. Fue solicitado personalmente para hacerlo por la madre del fallecido. Es notable que Omar había advertido previamente a Yuri en dos ocasiones sobre intentar bucear. Esa es una historia escalofriante y triste relacionada con uno de los lugares más bellos del planeta. Y ahora vamos a sumergirnos en otro lugar con un nombre similar. El Gran Agujero Azul. Se encuentra frente a la costa de Belice, un estado en la costa este de América Central. Es casi el mayor sumidero oceánico del mundo, midiendo 318 metros de ancho y 124 metros de profundidad. Según algunas estimaciones, es el segundo más grande después del Agujero Dragón en la región de las Islas Paracel. Se formó cuando este lugar era tierra. El agujero se formó como un sumidero cárstico regular en varias etapas entre hace 153.000 y 15.000 años, durante la glaciación cuaternaria, cuando el nivel del mar subió, fue sumergido. En la década de 1970, el lugar se hizo famoso gracias al legendario explorador Jacques-Yves Cousteau. Desde entonces, se ha vuelto popular entre los buzos, pero su estructura interna, características y lo que yace en el fondo, permanecieron un misterio durante mucho tiempo. En 2019, un equipo ambicioso e incluso estelar, hizo una expedición al Gran Agujero Azul. El multimillonario Richard Branson y Fabián Cousteau, nieto del legendario explorador, se unieron a Erika Bergman, exploradora de National Geographic y piloto de los submarinos acuática. Descendieron con éxito al fondo del abismo. Esta dramática inmersión fue algo similar a entrar en la atmósfera de un planeta distante. Eso es porque a medida que el vehículo descendía, pasaba por capas de agua, cuya composición química era drásticamente diferente de la del agua de mar ordinaria. Y el papel más destacado en esto lo desempeñó el sulfuro de hidrógeno. Conocemos bien este gas por su desagradable olor a putrefacción y huevos podridos. Es un compañero permanente de casi cualquier proceso de descomposición orgánica. En altas concentraciones, es tóxico. Así que, al descender a las profundidades del gran agujero azul, en un cierto momento, los sensores del vehículo registraron un aumento brusco en la concentración de este gas. Sucedió a una profundidad de aproximadamente 88 a 90 metros. Una capa de sulfuro de hidrógeno disuelto cubría todo el agujero. ¿Cómo llegó allí? Y puede ser peligroso. Aquí, los exploradores vivieron una experiencia mucho más emocionante de lo que esperaban. La capa de gas delineaba en realidad una zona de muerte condicional que comenzaba a esta profundidad. Todos los seres vivos que caían en el agujero y morían allí, inevitablemente se descomponen, liberando sulfuro de hidrógeno. Este gas es poco soluble en agua, y ciertamente no es más pesado que ella. Es por eso que la concentración tenía que ser lo suficientemente alta para que permaneciera a tal profundidad. Pero los procesos de descomposición, entre otras cosas, también consumen oxígeno. Gradualmente, todo el oxígeno en el agua en el fondo del agujero se agotó. Así que sucedió que nada podía sobrevivir a partir de cierto nivel de profundidad. Simplemente, no había oxígeno para respirar. Este lugar es sombrío no solo en un sentido figurado, sino también en un sentido literal. Una capa de sulfuro de hidrógeno impide que la luz del sol llegue. Así que este agujero no solo es azul, sino también muy oscuro. Sulfuro de hidrógeno. Un ambiente libre de oxígeno y oscuridad total. Este era solo el escenario de la inquietante imagen que los intrépidos exploradores vieron al final. En el fondo del agujero azul descubrieron cuerpos humanos. Resulta que estos eran los cuerpos de dos de los tres buceadores desaparecidos. Por razones éticas, la tripulación se negó a intentar recuperar los cuerpos ellos mismos. Los dejaron enterrados en el mar y reportaron el macabro hallazgo a las autoridades. Después de salir a la superficie, la tripulación descubrió otras cosas en el agujero azul que no eran tan espeluznantes. Por el contrario, eran extrañas e incluso hipnotizantes. Estos eran enormes estalactitas, carámbanos de piedra formados en el techo cuando el agujero azul era una cueva de karst normal, no sumergida bajo el agua del mar. Las estalactitas se forman por el lento goteo de gotas de agua y la cristalización de minerales a medida que las gotas se secan en la punta de la piedra mineral. Algunas de ellas tienen más de 12 metros de largo y 0.6 metros de diámetro. Curiosamente, las estalactitas en el agujero estaban inclinadas a 12 grados, aunque solo pueden formarse estrictamente en posición vertical desde el techo de la cueva. ¿Cuál es la razón? Debe ser el desplazamiento de las placas tectónicas durante los últimos 100.000 años. Esto es bastante posible, ya que incluso continentes enteros se inclinan debido al deslizamiento de las placas tectónicas. Ahora dejemos este lugar sombrío, aunque indudablemente escénico, y pasemos a las playas. ¿Playas? Como puedes adivinar fácilmente, no son playas comunes, sino peligrosas. Esta playa de Florida ha sido llamada la capital mundial de los mordiscos de tiburón. ¿Por qué? Porque tienes 10 veces más probabilidades de ser mordido por un tiburón aquí que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Florida tiene algunas de las playas más impresionantes de los Estados Unidos y siempre están llenas de visitantes. Sin embargo, una de estas playas ha estado en los titulares en los últimos años, pero no en absoluto por su belleza. Sí, estamos hablando de la playa Nueva Esmirna, que cuenta con 27 kilómetros de hermosa costa. Los surfistas acuden aquí en busca de increíbles olas. La zona de Nueva Esmirna también es conocida en todo el mundo por sus atracciones familiares, restaurantes y tiendas. Pero en medio de esta ubicación idílica, hay un gran inconveniente. Ha habido múltiples encuentros aterradores con tiburones en la playa en los últimos años. Por ejemplo, en septiembre de 2023, un surfista de 38 años fue mordido en la cara por un tiburón mientras salía de una ola. En total, ha habido 5 incidentes de tiburones en la playa Nueva Esmirna en 2023 y un año antes. En septiembre de 2022, una mujer de 27 años caminaba hasta la cintura en el agua cuando un tiburón la mordió en el lado derecho de su cuerpo. ¿Sientes que estos son incidentes esporádicos que no merecen mucha atención? Bueno, depende. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, hay 9 ataques de tiburones no provocados por año en el condado de Bolusia, donde se encuentra la playa Nueva Esmirna. Y estos son solo los casos de ataques directos reales. Mientras tanto, ha habido tantos casos de un tiburón rondando a un desprevenido surfista y ponderando si atacarlo o no. Según el mismo archivo, cualquiera que nade en la playa Nueva Esmirna está a menos de 3 metros de un tiburón. Esto hace que las estadísticas de ataques se vean un poco menos insignificantes, ¿no? Podrías pensar que este hecho desanima a la gente de visitar esta playa de Florida, ¿verdad? Es todo lo contrario. Muchos surfistas que esperan vislumbrar tiburones solo obtienen una mejor experiencia de surf gracias a la abundancia de tiburones. Pero volvamos a la pregunta de qué atrae a los tiburones a la playa Nueva Esmirna. Probablemente no lo sabías, pero la mayoría de las mordeduras de tiburón ocurren cerca de las zonas de surf. De hecho, hay una explicación bastante lógica para esto. Los surfistas y los tiburones parecen preferir las mismas áreas de la costa, y si se puede decir así, los mismos tipos de agua. Tanto los tiburones como los surfistas disfrutan de la parte del océano donde las olas chocan contra la costa ascendente. Sus objetivos son diferentes. Los surfistas vienen aquí para divertirse y los tiburones para cazar. Durante la marea alta, los peces grandes y pequeños se dirigen a las aguas poco profundas en busca de comida, hurgando entre las plantas acuáticas a lo largo de la costa, y ahí es donde caen en la trampa de los tiburones. Irónicamente, los tiburones no tienen nada en contra de los humanos, mucho menos los cazan conscientemente. Casi todos los ataques, incluidos los mortales, ocurren por error. Los tiburones confunden a un bañista que chapotea o a un surfista con un pez grande y sabroso, y por lo tanto, los atacan. Y al sentir que hay algo claramente mal, literalmente escupen a la pobre víctima. El problema es que incluso una mordida ligera de la terrible boca de un tiburón es a menudo suficiente para causar heridas mortales. Y ahora nos movemos a otro lugar en el océano con un apodo igualmente espeluznante. Si alguna vez viajas a la hermosa isla hawaiana de Kauai, puedes visitar la llamada Piscina de la Muerte en el pueblo de Princeville, en la costa norte de la isla. Recibió este nombre debido a los frecuentes ahogamientos de nadadores, incluso de los experimentados. Otro nombre para este lugar, Baño de la Reina, se remonta a los tiempos en que la aristocracia local se bañaba allí. ¿Qué es este lugar? Es una pequeña cala rodeada de paredes rocosas. Es conocida por sus repentinas mareas altas y se considera extremadamente peligrosa para nadar. Pero, ¿cómo puede ser repentina la marea? Ocurren en un horario regular, ¿no? Eso es correcto. Pero la estructura de la costa aquí es tal que la marea alta es rápida, violenta y caótica. Y si no te colocas en la orilla y la esperas con un cronómetro, realmente puede sorprenderte. El agua aquí puede pasar de calma a caos en cuestión de segundos, representando una amenaza mortal. Un nadador imprudente puede ser golpeado contra las rocas por una ola, arrastrado hasta el fondo donde no tendrá suficiente aire para salir. O pueden ser arrastrados al océano, donde ciertamente no tendrán ninguna oportunidad. A pesar de los peligros evidentes, el Baño de la Reina sigue siendo una atracción popular en Kauai. Los visitantes se cuelan aquí regularmente, ignorando los esfuerzos de las autoridades por instalar cercas, fortalecer la seguridad y renovar las señales de advertencia. A menudo hay congestionamiento en el estacionamiento en el sendero que lleva al Baño de la Reina. El período de otoño a primavera, cuando las puertas al sitio permanecen cerradas, es cuando el peligro está en su punto máximo. Sin embargo, esto no disuade a los buscadores de emociones. Al contrario, lamentablemente, para algunos, esta aventura fue la última. En total, hay al menos 30 muertes conocidas asociadas con este lugar. En el camino hacia la piscina, verás una placa de piedra que advierte que olas grandes e inesperadas pueden arrastrarte de las rocas al océano. Otras señales dicen explícitamente peligro. Se dice que los infractores pueden ser demandados. Como si tuvieras que ser rescatado, lo pagarás más tarde con dinero. Ha sido advertido. Al menos una persona que necesitó ayuda en la piscina de la Reina recibió una factura. Esto fue afirmado personalmente por la portavoz del condado, Kim Tamaoka. Pero nada de eso detuvo al grupo de tres hombres. En octubre de 2023, los intrépidos nadadores decidieron desafiar la notoria piscina de la muerte. Un fotógrafo que estaba presente capturó al trío saltando repetidamente al agua, sin saber el ominoso giro de eventos que podría esperarles en esta encantadora pero traicionera piscina. Mientras disfrutaban de su pasatiempo, el nivel del agua cayó drásticamente y luego subió bruscamente. Dos de los amigos fueron arrastrados de las rocas a las turbulentas aguas, y el tercero saltó hacia sus amigos por alguna razón desconocida. Y ahora nos movemos a un lugar que ha asustado a los marineros más valientes durante siglos. Imagina despertar en una cabina de barco con la sensación vertiginosa de que tu cama se balancea como en una hamaca. El movimiento impredecible del barco arroja sillas y todo en la cabina. Las paredes, el techo y el piso crujen como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Para el mediodía, las olas alcanzan entre 6 y 8 metros, y el viento sopla a 50 nudos, es decir, 92. La tripulación gira el barco unos pocos grados al este de la ruta planificada, para que las olas golpeen el costado con al menos un poco menos de fuerza. Sí, es una tormenta real, pero aún bastante moderada comparada con lo que es capaz de provocar el paso de Drake en el que te encuentras. Aquí también podrías haber encontrado olas de entre 11 y 12 metros, es decir, de 35 a 45 pies. Imagina que las olas disminuyeron gradualmente al día siguiente, y a la mañana siguiente te encuentras con un iceberg. Un bloque de hielo de 549 metros de diámetro. La Antártida es un lugar inhóspito, y también lo son las ballenas jorobadas que puedes admirar. Suponiendo, por supuesto, que puedes distraerte de observar un iceberg a la deriva que evoca desagradables asociaciones con el Titanic. El paso de Drake es el cuerpo de agua entre el Cabo de Hornos, Chile, Argentina y las islas Shetland del sur de la Antártida. Conecta el suroeste del Océano Atlántico con el sureste del Océano Pacífico. El paso lleva el nombre del explorador inglés del siglo XVI, Sir Francis Drake. A pesar de que el paso lleva este nombre, la enciclopedia británica y otras fuentes modernas informan que, en realidad, el capitán inglés no fue el primero en cruzarlo. Esto fue hecho solo en 1616 por la expedición del navegante flamenco Willem Schutt, y Drake solo descubrió este paso intercontinental. La profundidad promedio del paso es de aproximadamente 3.400 metros, es decir, 11.000 pies, con áreas más profundas que alcanzan los 4.800 metros cerca de los límites norte y sur. Su ancho también es impresionante, y mide 998 kilómetros, que es aproximadamente la distancia de Londres a Berlín. Es el paso más ancho del planeta, y con tales dimensiones, se considera uno de los más peligrosos para navegar. Las aguas en el paso están lejos de estar estancadas, con una fuerte corriente hacia el este. El clima severo trae tormentas frecuentes y violentas, que se ven agravadas por la proximidad de la Antártida, una inagotable fuente de peligrosos icebergs. Históricamente, el paso es literalmente un cementerio de numerosos barcos que intentaron cruzarlo contra las corrientes y los vientos. Ha tenido una triste fama desde la época de Magallanes hasta la apertura del Canal de Panamá, que desvió casi todas las rutas más importantes de Sudamérica. Hoy en día, por supuesto, esta ruta es mucho más segura que en el pasado, pero aún ocurren incidentes aquí. Justo recientemente, en diciembre de 2022, el barco Viking Polaris, que atravesaba el paso de Drake hacia la ciudad argentina de Uxea, tuvo mala suerte. Una llamada a ola rebelde chocó contra él, causando daños. Bueno, nos dirigimos más allá para sumergirnos en otra parte peligrosa del océano mundial. Queensland, Australia. ¿Por qué son peligrosas las aguas de Queensland? Hay depredadores aquí que utilizan tácticas de emboscada, como esperar en la orilla para atrapar a su presa. Estos son los cocodrilos. Su hábitat. El norte de Queensland es conocido como el país de los cocodrilos. Pero, por supuesto, también se pueden encontrar más allá de sus fronteras. ¿Sabías que los cocodrilos pueden permanecer bajo el agua durante más de una hora y pueden esconderse completamente, incluso en aguas poco profundas hasta la altura de la rodilla? Así que si no ves un cocodrilo, no significa que no esté cerca. Los cocodrilos son más activos por la noche, al amanecer y al atardecer. Pueden moverse aguas arriba durante las mareas altas y las inundaciones, y pueden trasladarse a nuevas áreas donde no se les ha visto antes. Cuanto más pequeño sea el barco, mayor será el riesgo de encontrarse con cocodrilos. Ha habido casos de ellos arrastrando personas de pequeños botes. A pesar de esto, los visitantes del norte de Queensland a menudo ignoran numerosos carteles de advertencia sobre cocodrilos. Pero los lugareños saben muy bien que estos letreros están ahí por una razón. Los cocodrilos son un peligro obvio y real en el norte. La controversia sobre los cocodrilos revivió con renovado vigor en 2023 tras la muerte del pescador Kevin Darmati. Él fue víctima de dos reptiles a la vez. Ha habido 447 ataques a humanos en el norte de Queensland desde 1985, y su frecuencia ha aumentado de manera amenazante últimamente. Y este tema tiene una larga historia. En la década de 1970, los cocodrilos fueron casi exterminados por completo en esta área. Pero casi los depredadores rápidamente recuperaron su población. Ahora hay decenas de miles de ellos. El departamento estatal predice que la población continuará creciendo un 2.2% al año y ya está en marcha. Se han visto cocodrilos incluso en el sur, fuera de lo que tradicionalmente se considera el país de los cocodrilos. En otras palabras, han comenzado a expandir su territorio. Sin embargo, después de un extenso estudio en 2021, el departamento dijo que es poco probable que la población de cocodrilos en el sur alcance alguna vez el nivel del territorio del norte. La razón es el área limitada de hábitat adecuado. Pero los cocodrilos no son las únicas criaturas peligrosas en Queensland. También alberga al pulpo de anillos azules. Estos animales reciben su nombre por las marcas azules iridescentes que muestran cuando se sienten amenazados. A veces incluso aparecen en Sydney. En marzo de 2023, un pulpo de este tipo mordió a una mujer en la costa norte de Sydney varias veces mientras nadaba. Los pulpos de anillos azules son extremadamente venenosos. Estas criaturas producen una toxina de acción rápida que causa parálisis, deprime los centros respiratorios y conduce inevitablemente a la muerte en solo 15 minutos, a menos que la víctima reciba ayuda calificada. Así que la mujer que fue mordida en Sydney tuvo mucha suerte de sobrevivir a esto. Ahora nos dirigimos a Sudáfrica. El Cabo de Buena Esperanza nos espera allí. A pesar de su nombre pacífico, el área es notoria por numerosos naufragios. Miles de barcos han encontrado su destino aquí, y el Cabo sigue siendo muy traicionero hasta el día de hoy. El Cabo se encuentra en el extremo sur de la península del Cabo, al sur de Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más grande de la República de Sudáfrica después de Johannesburgo. Interesantemente, originalmente fue nombrado Cabo de Tormentas en 1840 por el explorador portugués Bartolomeo Díaz. Supuestamente, el nombre se mencionó en un informe al rey portugués Juan II, porque Díaz describió las condiciones alrededor del Cabo como muy ásperas. Más tarde fue renombrado Cabo de Buena Esperanza para atraer a más personas a la ruta marítima del Cabo. Según otra versión, el rey de Portugal, alentado por el descubrimiento de Díaz, lo nombró Cabo de Buena Esperanza porque ofrecía una perspectiva prometedora de alcanzar los mercados de India. Con el tiempo, el Cabo se convirtió en un puerto importante y área de aprovisionamiento para soldados que viajaban de Europa a Asia. Sin embargo, la apertura del Canal de Suez en 1869 proporcionó un camino mucho más corto desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Índico, haciendo que el largo viaje alrededor de África fuera ineficiente. Entonces, ¿por qué las aguas cerca del Cabo, donde se encuentran los océanos Atlántico e Índico, son tan peligrosas para los barcos? Lo que sucede es que la corriente cálida del este se encuentra con la corriente fría del noroeste allí, y con los fuertes vientos típicos de la zona, las condiciones para la navegación se vuelven sombrías. No es de extrañar que el Cabo de Buena Esperanza esté asociado con la leyenda del holandés errante, un barco fantasma condenado a navegar por los océanos para siempre. Según la leyenda, mientras intentaba rodear el Cabo de Buena Esperanza, el barco se metió en una fuerte tormenta. Los navegantes sugirieron esperar a que pasara el mal tiempo en un lugar seguro, por ejemplo, en algún lugar de la bahía. Pero el feroz capitán disparó contra él y algunos otros marineros descontentos, y luego juró que ninguno de la tripulación desembarcaría hasta que rodearan el Cabo, incluso si llevara una eternidad. Una voz del cielo dijo, hágase. En total, al menos 2.000 barcos se han hundido en aguas sudafricanas, uno por cada kilómetro de costa. En promedio, los barcos se hunden alrededor del Cabo más a menudo que en muchas partes del océano abierto. Muchos de ellos datan de la época de la exploración europea y los viajes a India y Asia, pero no todos. En 1911, un año antes de que el Titanic se hundiera en el Atlántico, el transatlántico S.S. Lusitania confundió el faro de Ciudad del Cabo con el punto más austral del continente, giró demasiado bruscamente y encalló, chocando contra la Tierra un par de años antes. Docenas de otros barcos también habían malinterpretado la situación debido a ese faro de mala suerte, por lo que se trasladó más al sur. Otro incidente igualmente notorio e incluso épico ocurrió en 1942. El barco de guerra estadounidense S.S. Thomas Tucker encalló en Cabo Punto durante su viaje inaugural y fue arrastrado a la costa. El naufragio del Thomas Tucker aún yace en las rocas de Cabo Olifantzbos. Ahora Sudáfrica incluso ofrece a los turistas una ruta especial. El sendero de naufragios a lo largo de una parte de la costa, donde al menos 120 barcos, incluido el Thomas Tucker, se perdieron entre 1682 y 1992. Esa es la buena esperanza que este cabo a veces trae. Y ahora vamos a visitar un área del Océano Pacífico con un nombre igualmente evocador. El 1 de octubre de 2023, un marinero llamado Félix Luis Najay, de la Bahía de San Francisco, en la costa del norte de California, fue reportado como desaparecido. Antes de eso, había estado nadando con dos amigos en la playa. Según testigos, vieron un tiburón cerca. Las personas también notaron un charco de sangre donde fue vista por última vez la nadadora. La supuesta víctima del gran tiburón blanco no ha sido encontrada. Esta parte de la costa está en el área infame conocida como el Triángulo Rojo, que es el nombre coloquial para la región de forma aproximadamente triangular. Desde la costa, tienes una vista serena de hermosas playas llenas de leones marinos y focas. Sin embargo, las cosas no son tan serenas en el agua durante los meses de otoño, un peligro invisible acecha en las aguas marinas frente a la costa de California. El gran tiburón blanco. Considerando la alta población en las pocas áreas del mundo donde viven tiburones blancos, aquellos que disfrutan del ocio oceánico en California, corren un gran riesgo de encontrar a estos depredadores. Sí, sí, los peligros de los depredadores con dientes afilados esperan no solo en la playa de New Smirna, que cubrimos anteriormente en el video. Una evaluación preliminar realizada en 2006 encontró que aproximadamente el 38% de los ataques reportados de tiburones blancos a humanos en los Estados Unidos ocurrieron específicamente en el área del Triángulo Rojo. En ese momento, esto representaba el 11% de la tasa global en los últimos 30 años. Desde 1993, ha habido seis muertes causadas por tiburones blancos en California. Sin embargo, el número de encuentros no fatales con tiburones blancos en el sur ha aumentado en los últimos años. Tales incidentes están ocurriendo en todo el estado, con una de las tasas más altas observadas en el sur de California. Esto está directamente relacionado con el aumento de las poblaciones de tiburones blancos desde que California comenzó una campaña destinada a proteger a la especie en 1994. Desde 2014 hasta 2019, se practicaron inmersiones en jaula para observar tiburones dentro de la reserva de la biosfera de la isla Guadalupe. Los datos indicaron un aumento gradual en la población general de tiburones blancos. Se registraron casos sin precedentes de apariciones de tiburones blancos jóvenes en California Central. Eran principalmente individuos con una longitud corporal de menos de 2.5 metros. Anteriormente, los jóvenes preferían quedarse en las aguas más cálidas de la corriente del sur de California. A pesar del caso de 2023, los científicos de Stanford afirman que las posibilidades de ser mordido o, además, comido por un tiburón son todavía muy pequeñas. Según el estudio, los buceadores tienen 6.897 veces más probabilidades de ser hospitalizados debido a enfermedades de descompresión relacionadas con el buceo que por mordeduras de tiburón blanco. Los buceadores tienen una probabilidad de 1 en 136 millones de ser mordidos, mientras que los surfistas tienen una probabilidad de 1 en 17 millones. Sin embargo, al bañarte en el área del Triángulo Rojo, ten en cuenta los riesgos, los pequeños o mejor dicho. Navega más lejos con nosotros. Este es el mar más extraño e incluso paradójico del planeta. Está lleno de vida y, sin embargo, es capaz de cometer asesinatos insidiosos. Tiene el clima más tranquilo, pero siempre ha sido una de las áreas con más hundimientos de barcos. Ni siquiera tiene costas. Un mar sin costas. Un mar de restos. Un mar de fantasmas. Un desierto en el océano. Tales apodos se le dieron a esta parte del Océano Atlántico. Por cierto, la mayor parte del infame Triángulo de Bermudas se encuentra en el Mar de Sargazo. ¿Coincidencia? Examinémoslo. Primero que nada, ¿qué significa un mar sin costas? ¿Cómo puede existir algo así? El punto es que sus límites no están definidos por la Tierra, sino por las corrientes oceánicas. Sí, esto es en gran medida una cuestión de acuerdo y compromiso entre científicos. No es una definición clara, pero en este caso no había otra opción. Esta área del océano es simplemente demasiado inusual. El mar está limitado al oeste por la corriente del Golfo, al norte por la corriente del Atlántico Norte, al este por la corriente Canaria y al sur por la corriente ecuatorial del Atlántico Norte. Las cuatro juntas forman un sistema circular de corrientes oceánicas en sentido horario, llamado Giro del Atlántico Norte. El Mar de Sargazo se encuentra aproximadamente entre 20 grados y 35 grados de latitud norte y 40 grados y 70 grados de longitud oeste. Tiene aproximadamente 1.100 millas náuticas de ancho y 3.200 kilómetros de largo. Bermudas está cerca del extremo occidental del mar. Bien, primera rareza resuelta, pero aún así, ¿por qué hay tantas leyendas y mitos aterradores sobre él? De hecho, esta área ha asustado incluso a los navegantes más valientes desde la época de Colón, e incluso Cristóbal Colón expresó personalmente sus preocupaciones, temiendo que este lugar pudiera convertirse en una tumba para toda la expedición. Entonces, ¿cuál es esta fuerza ominosa? La respuesta es sorprendentemente simple y trivial. ¿Algas? Sí, son las algas de las que el mar obtuvo su nombre. Sargazo es un género de algas marrones marinas que flotan en la superficie del océano. Es muy viable y crece vigorosamente. Se encuentra en muchos lugares del Atlántico, pero en el Mar de Sargazo, debido a la corriente circular, se acumula en enormes cantidades. Esto dificultó mucho la navegación durante la era de la exploración. De hecho, muchos barcos se hundieron aquí debido a las algas. Las algas mismas dificultaron la navegación, pero también obstaculizaron la capacidad de los marineros para determinar la profundidad, lo que aumentó el riesgo de encallar. No fueron solo las algas las que causaron problemas a los marineros del pasado, debido a la misma corriente circular. Dentro del Mar de Sargazo, el clima es mayormente demasiado tranquilo y sin viento. Esto es una ventaja para los barcos modernos. Pero para los barcos de vela, es un desastre. El hecho es que un barco de vela necesita al menos algo de viento para poder moverse, incluso un viento adverso. Los barcos de vela pueden moverse incluso contra el viento, y el silencio absoluto es el peor de los casos. Hay muchas leyendas diferentes sobre este lugar. Lo que tienen en común es que todas mencionan barcos desaparecidos y barcos fantasma a la deriva sin tripulación. Este es el Mar del Diablo, o Manoumi, en japonés. De hecho, es una frase que los japoneses usan comúnmente para describir lugares marítimos peligrosos alrededor del mundo. Así que hay muchos lugares llamados Manoumi. Pero este es especial. Estas aguas infames se encuentran alrededor de Miyaki, una isla japonesa a unos 100 kilómetros al sur de Tokio. Hay otros nombres para el Triángulo de Bermudas del Pacífico y el Triángulo del Dragón. El dragón, en el nombre, proviene de un mito chino sobre dragones que viven bajo el agua. Según los mitos, estos dragones submarinos atacan barcos que pasan. Las historias comenzaron a circular hace mil años. Se dice que el conquistador Kubilai Khan, nieto de Gengis Khan, intentó invadir Japón en 1274 y 1281 d.C. Sin embargo, fracasó. En ambos intentos, perdió sus barcos y 40.000 miembros de la tripulación en esta zona triangular, supuestamente debido a tifones. Los japoneses entonces creían que eran fuerzas superiores las que enviaban los tifones para salvarlos de sus enemigos. Más tarde, investigadores buzos y arqueólogos marinos descubrieron los restos de la flota mongola en esta región. Otra leyenda data de principios del siglo XIX. Describe a una mujer misteriosa navegando por el Mar del Diablo en un barco que se parecía a un frasco para quemar incienso. Pero aún se desconoce qué tipo de barco era y a dónde se dirigía y si estuvo allí en absoluto. Porque en ese momento no podía haber evidencia confiable, incluso teóricamente, para que tú y yo pudiéramos verificar la prueba. Pero a mediados del siglo XX, las cosas mejoraron. Además, los barcos no dejaron de desaparecer en este lugar. En las décadas de 1940 y 1950, varios barcos pesqueros y más de cinco barcos de guerra desaparecieron en la zona en 1952. En 1992, Japón envió un barco de investigación para investigar los casos de barcos desaparecidos sin dejar rastro en el Triángulo del Dragón. Pero también sufrió el mismo destino que sus predecesores. Los restos fueron encontrados más tarde, pero su tripulación de 31 hombres estaba desaparecida. Después de este incidente, el gobierno japonés declaró esta área peligrosa para la navegación y el transporte de mercancías. Además, todos los intentos de descubrir los hechos detrás del misterio también fueron frustrados. Pero la gente todavía trazaba hipótesis, tratando de dar una explicación científica a los llamados fenómenos paranormales que ocurrían allí. Entre ellos, por supuesto, también había personas que tenían una relación bastante indirecta con la ciencia. Según el naturalista británico estadounidense Ivan Sanderson, los barcos desaparecen en el Mar del Diablo debido a la compleja interacción de corrientes cálidas y frías. Y esta podría haber sido una versión razonable, pero Sanderson atribuyó esto a algunos cambios oscuros en el estado del campo electromagnético que capturan barcos que pasan. La reputación de Sanderson, aficionado a todo lo paranormal, dejó sus teorías en el campo de los ufólogos y teóricos de la conspiración. Una hipótesis menos poco científica sugiere que hay volcanes submarinos en la zona. Su erupción podría ser la causa de los naufragios y la fuente de historias sobre dragones que arrastran barcos con tripulación bajo el agua. Un estudio científico, aún más sólido, dice que los naufragios ocurrieron debido a hidratos de metano. Este gas a menudo se acumula en reservorios naturales en el fondo del océano y puede representar una amenaza seria para los barcos que estallan debido a los depósitos. El gas reduce bruscamente la densidad del agua, lo que lleva a un hundimiento súbito y rápido del barco. Esta razón, por cierto, se menciona como una explicación científica para la desaparición de barcos en el Triángulo de Bermudas también. Por supuesto, estos no son todos los lugares peligrosos en el océano mundial. Es tan vasto que la humanidad ha revelado solo una pequeña parte de sus secretos. Esperemos que en el futuro, el océano represente menos amenazas para nosotros, aunque parece que espera lo mismo de nosotros. Muchas gracias por ver y por estar aquí. Nos vemos la próxima vez con otro video y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.